Y con éxito avanza la campaña Pinta un Hueco y Salva una Vida. Iniciativa es liderada por un club de moteros que busca reducir el número de accidentes en el área metropolitana por el mal estado de las vías. El turno fue para Florida Blanca. La campaña Pinta un Hueco y Salva una Vida tuvo una buena acogida entre los motociclistas del área metropolitana. Excelente con esa campaña. Iniciamos el 2 de agosto y hemos visto los frutos ya sobre las vías y el cual empezaron a trabajar ya las entes gubernamentales en cuanto a tapar los huecos. Van más de 3.000 huecos pintados en Bucaramanga y Florida Blanca. La próxima semana llegará a pie de cuesta. Bueno, en Florida Blanca iniciamos la semana pasada, pintamos un promedio de 200 huecos en el casco urbano de Florida Blanca. Por eso es importante resaltarlos donde están, porque ahí los podemos ver, mira, son huecos grandes que un motociclista coge perfectamente por escapar al hueco, puede accidentarse con un vehículo o coger una persona. Y ahí tenemos varios sucesos en Bucaramanga. Y acá en Florida Blanca también han ocurrido varios muertos por esa situación. Entonces es una forma que nosotros utilizamos para prevenir los accidentes en las vías. El club motero Star Motor Santander seguirá con esta campaña, pues para ellos es la forma de evitar accidentes y llamar la atención de las alcaldías por el mal estado de las vías.